Ingresamos en el quinto y último bloque sobre ruedas y le voy a dar el pase a Claudio que llega con Rally Spectre. Gracias Alejo, estamos aquí en Encarnación. Vamos a mostrarte todos los pormenores que están ocurriendo dentro de este puntual por el Codo Azur. Vamos a estar hablando con todas las tripulaciones extranjeras, con todos los hermanos bolivianos, argentinos, brasileros, uruguayos que han venido acá para correr. Acompáñenos. Estamos aquí con un hermano argentino que está corriendo, que está invitado acá de la casa. Nos ha comentado que no está muy buen humor porque está muy, muy embarrado todo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, ¿qué tal? Bueno, sí, realmente no estamos acostumbrados a correr con estos pisos. Y en mi caso particular yo tengo 30 años de piloto, nunca vine acá a correr. Y bueno, es una linda experiencia, nada más que hay que saberla hacer. Y bueno, iremos de a poco como queriendo aprender, porque en la vida nunca se termina de aprender. Es muy difícil encontrar el grip dentro de las curvas con un barro tan rebaladizo, ¿verdad? Sí, es muy difícil porque, imagínate, tenemos una hoja de media y después de la curva que vos vas a media, vas bien a pleno en media, pero vos al otro lado no sabes si te das con un río, con un charco o un lodo de 2 metros de 60, de 40 centímetros de alto. El barro ese te impide todo tipo de maniobro, o sea, es muy difícil, no es fácil. Continuando acá con este recorrido, acá está un hermano de la República de Bolivia que nos está acompañando acá. Eduardo, ¿cómo estás? Bueno, muy contento de estar nuevamente acá en Paraguay. Creo que ya nos sentimos como en casa cuando venimos acá. Tenemos bastantes amigos, el recibimiento siempre es espectacular. Y bueno, disfrutando de la carrera con un poquito de problemas en el auto, estamos terceros en la clase 3 del Coasur. Y bueno, hemos venido a llevarnos la mayor cantidad de puntos posible. Si no es el triunfo, vamos a llevarnos los puntos que se puedan. ¿Quién está detrás de todo el barro, eh? Como siempre. Lindo, lindo, la verdad. Disfrutamos hasta que tuvimos el problema con el calentamiento en el auto. Pero bueno, siempre venimos a disfrutar y como te digo, lo más lindo es la amistad que ya hemos creado con toda la gente acá en Paraguay. ¿Lo venís trayendo enterito todavía al auto por lo menos, verdad? Sí, 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 está enterito, por eso hemos tenido un leve calentamiento en el auto. Y vamos a salir a cuidar mañana porque tenemos una buena ventaja con el cuarto en el Coasur. Y bueno, estamos aquí con una de las tripulaciones extranjeras acá en nuestro país. Acá nos está acompañando Hildo. Él es de una tripulación brasileña que va a estar corriendo en un Evolution 10 acá en el Rally de Encarnación. ¿Qué tal, Hildo? ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Cómo está usted? Excelente. Contame, Hildo, ¿cómo estás viendo aquí en Encarnación? ¿Qué te parece el Rally? Es la primera vez que participo de una carrera de Sudamericano con el Evo. Está me pareciendo acá todo muy bien. Las especiales son rápidas. Algunas partes muy técnicas, algunas piedras, ¿no? Me parece que va a ser un Rally muy especial. Decime, ¿te pudiste acostumbrar al momento que está un poco mojado, un poquito resbaloso? Bueno, todavía cuando hicimos el levantamiento, el reconocimiento, estaba muy seco, muy duro, muy duro. Creo que se llueve solo esto, pero no creo que pase, creo que llueva más. Esta lluvia va a tornar el piso un poco más agradable, un poco más blando. No creo que va a ser que se quede resbaloso. A no ser que haya llovido en la especial, mucho más que haya llovido acá. Ahí no lo sé. Ahí mañana, solo cuando llegamos en la especial para saber. Muy bonita la encarnación, muy bela la prueba y la organización. Dígame, ¿está viendo muy dura la prueba? ¿Está muy resbaladiza? ¿Hay gripe, no hay gripe? Sí, muy difícil, tramos muy técnicos, muy molhados, una lama muy lisa, muy difícil conduzir vehículo. Nos sabíamos de las dificultades, pero no es la primera participación aquí en la encarnación, sentimos una dificultad muy grande. Pero es un rally muy técnico, va a exigir mucho de pilotaje, equipamiento y muy largo. Entonces, muy largo. Y dígame, ¿lo que va para el Campeonato del Codazur? ¿Vas a participar de todas las fechas o solamente vas a ir aprobando algunas para seguir corriendo el Rally de Brasil? No, nosotros somos los actuales campeones brasileños de 2011. Nosotros vamos a hacer todo el Codazur este año. Pretendemos hacer las cinco etapas, además del Campeonato Brasileiro. ¿Cómo está acá el World Tren que estamos viviendo aquí? Sí, allá en Argentina está siendo muy fuerte. Hay más de 20 autos y la verdad que el auto es espectacular. No tiene ningún tipo de problema y pasa por todo. El motor es muy bueno, la carga también. Así que la verdad que es un auto muy divertido. Sí, porque está teniendo mucho éxito acá en Paraguay. También están usando los equipos de Kia, por ejemplo. Están usando los Maxi. Otros pilotos también justamente van a correr con INAE. Igual es la tuya también en el Gol, que van a ir veniendo corriendo. ¿Qué opinas? ¿Te ves bien? ¿Te sientes bien? ¿O es más nervioso, más difícil de llevarlo que un R4, por ejemplo? Sí, es un poco más nervioso para manejarlo, pero hasta que uno se adapta al manejo de uno al auto, así que la verdad que te lleva un poquito de tiempo de adaptarse. A alguno le cuesta un poco más, a otro un poco menos, pero bueno, es muy divertido el auto. Bueno, realmente te agradezco por tu tiempo y espero que sea lo mejor posible este rally. Muchas gracias, Juan. Lamentablemente otra vez llueve, como el año pasado, pero es una carrera muy linda. Ahora, el barro, la grega, el barro complica bastante a nosotros que no estamos acostumbrados a manejar en el barro. Y bueno, ahora rompimos una goma, una llanta, y paramos a cambiar, perdimos bastante tiempo, pero los siguientes dos tramos andamos bien, así que bueno, esto es una carrera más que todo de supervivencia, porque con este barro está muy fácil salirse afuera y romper el auto. La verdad que el camino estaba bonito, en el primer tramo alcanzamos al que estaba adelante y al pasarlo lo golpeamos, así que ahí se fue la manguera del turbo, así que eso nos complicó ya bastante para el resto de los otros dos tramos, ¿no? Pero por lo menos hasta ese punto veníamos disfrutando bastante la carrera, a pesar del barro tiene su truco, tiene su encanto estar bien enchufado con el camino, con la hoja, con el barro. Así que dentro todo bien. La pena que no pudimos correr los otros dos tramos como se debe, pero ahora creo que es algo que se puede arreglar tranquilamente y los próximos dos que se vienen hoy en la tarde, todo mañana poder dar la vuelta tranquila, aprender un poquito más del barro y la verdad ir aprendiendo de los pilotos paraguayos, que la verdad que hacen bastante rápido. La primera vez aquí en Paraguay, ya habían me hablado de la lluvia, que choveu, está bien liso, pero me gusta, está bien gustoso, hay que tomar bastante cuidado, hay mucha pegadilla, mucha agua, mucha lama, pero mucha gente ya ficou por el camino, entonces vamos con cuidado aquí, quiero largar mañana, quiero acabar el ralí. La prueba está siendo muy dura, muy dura, nosotros no estamos acostumbrados a esto, hay mucho barro y es un barro diferente que en el Brasil y que en Uruguay, y bueno, vamos que vamos, hay que terminar. Contento de estar acá en Encarnación, debe ser la séptima o octava vez que vengo a correr, lamentablemente siempre me recibe con lluvia, es el único problema, una vez sola creo que en todos estos años corrí en seco. Eso es lo que estaba viendo recién de todos los pilotos de tránsito, todos los autos vienen con unos golpes tremendos. Vienen muy golpeados y este tipo de barro para nosotros es totalmente novedoso, todos los años la única práctica que tenemos cuando venimos a Encarnación, que por supuesto siempre llueve. ¿Qué logística ustedes aplican cuando tienen este tipo de inconvenientes, por ejemplo? Ninguna, no lo conocemos, no existe en nuestro país este barro. Nosotros corremos sobre ripio de piedra, el auto se puede gastar del arenado que le genera la piedra, pero nada más, no existe este barro en ningún lado, no conocemos. Nos han dado alguna fórmula que nos parece medio extraña, pero bueno, está, nos cuesta entenderlo. ¿Me podés contar cuál es esa fórmula supuesta? Y nos piden que le pasemos aceite bajo los guardabarros, que le demos al piso para que se despegue el barro, pero son todas fórmulas de acá de Paraguay, no son nuestras. Espero que les haya gustado esta entrevista que hicimos con todos estos pilotos, sin otra más me despido. Chau. Muchísimas gracias Claudio por la información que domingo tras domingo nos traes en un clásico ya, Rally Espec. Se nos fue esta hora que nos entrega Unicanal todos los domingos, espero que haya sido de su agrado el programa de hoy. Recuerden que al finalizar Sobre Ruedas sorteamos mediante Twitter la camiseta autografiada por Marina. Así que todos mis seguidores, arroba lejos, aliaso, dentro de un ratito ya sabemos quién va a ganar esta camiseta. Tengo que agradecer a Humberto Gilardini por vestirme domingo tras domingo, moda italiana a la vanguardia. Humberto, un gran abrazo. Y a la gente de Óptica Carrón por suministrarme los anteojos que utilizo en cada prueba de manejo, así que la familia Costa, un gran abrazo. Que tengan buen inicio de semana. Aquí en Sobre Ruedas seguimos probando vehículos para vos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.